Hoy he venido a ti para hablar de los dos Si, fue mi culpa no lo sé, solo escúchame esta vez Vamos a olvidar, dejar aquello atrás, calma por favor Tus temores, por qué exigirnos más, si es tan fácil dar Está en tus manos y en las mías, que lo nuestro muero viva Vamos a dejarlo todo atrás, y no dejes que el recuerdo Cambie el odio, tu deseo, vamos a dejarlo todo atrás Mítame a los ojos, y bésame como antes No, no ha sido fácil para mí, ni tampoco para ti Ves, es posible comenzar y arrancar esta página Que está de más, que no es el final De nuestras vidas, nuestros sueños, que se escapan con el viento Que está de más, que no es el final De nuestras vidas, nuestros sueños, que se escapan con el viento Vamos a dejarlo todo atrás, y no dejes que el recuerdo Cambie el odio, tu deseo, vamos a dejarlo todo atrás Mítame a los ojos, y bésame como antes Sin rencor, con amor, no vale la pena Construirnos más barreras Vamos a dejarlo todo atrás, y no dejes que el recuerdo Cambie el odio, tu deseo, vamos a dejarlo todo atrás Mítame a los ojos, y bésame como antes 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 Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo cambió tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos y bésame como antes Un besito a la madre grita Que sí Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo cambió tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos y bésame como antes